El País presenta Biblioteca Mario Vargas Llosa. Las grandes obras del Premio Nobel de Literatura reunidas en una exquisita colección. Una oportunidad única para leer y disfrutar cada semana los títulos que lo consagraron, incluyendo dos de sus últimas novelas. La Fiesta del Chivo, Pantaleón y las Visitadoras, Travesuras de la Línea Mala, El Héroe Discreto y El Sueño del Celta. No te pierdas esta excelente colección a partir del sábado 16 de abril con El País, más cupón, más 160 pesos. El País, primero siempre.